El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, originario de Río Grande, Zacatecas, quien además es vocero de la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvo de visita en la entidad con el objetivo de reunirse con los diferentes sectores de la sociedad para escuchar sus opiniones y con esto poder añadir a Zacatecas en el Plan Nacional de Desarrollo. También agradeció a las y los zacatecanos por el apoyo que le dieron en la jornada electoral del pasado 2 de junio. Cuando se habla del segundo piso, lo que estamos diciendo es que queremos construir un piso parejo, con igualdad y oportunidad para todos y todos, dijo Ramírez Cuellar, donde además puntualizó que la erradicación de la pobreza extrema es uno de los temas fundamentales de este sexenio. Queremos construir un piso parejo, con igualdad y oportunidades para todas y todos, por lograr que primero los pobres y sobre todo las gentes más pobres y para el bien de todos, erradiquemos para el 2030 la situación de pobreza extrema en la que viven casi nueve millones de hombres y mujeres y mujeres, muchísimos jóvenes, pero casi un millón doscientos mil niños, en Zacatecas y en Coahuila y en todo el país en comunidades rurales y en las zonas urbanas. Eso es nuestro objetivo principal, terminar con la pobreza extrema y seguir desarrollando la hazaña que hizo el presidente López Obrador para que la pobreza moderada sea superada y muchas familias en el país empiecen a notar una mejoría, elevar sus niveles de bienestar y sacar adelante la prosperidad y el mejoramiento de sus condiciones de vida. En el foro Zacatecas y su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, llevado a cabo en el foyer del Teatro Felipe Calderón de la capital zacatecana, habló acerca del estado en el que se encuentra la entidad, lamentó el atraso que se tiene e hizo mención en que este programa incluirá impulsar el desarrollo económico, así como el incremento de salarios, reconstrucción en los sistemas de crédito y financiamiento a las actividades agrícolas y ganaderas, tecnificar el campo, la conservación de los acuíferos, protección de las infancias, becas universales para estudiantes de educación básica, reconocimiento a las labores del cuidado de las mujeres y otros temas más. Compañeras, compañeros, amigos y amigas de todas, nuestra presencia aquí obedece a un solo propósito, el de hacerles llegar un enorme agradecimiento con todo el apoyo, con la solidaridad y con la dedicación con la que se contribuyó para que la doctora Claudia ganara la presidencia de la venerida. Ya dentro de 44 días, el día primero de octubre, Claudia será nuestra presidenta constitucional, la titulada del Poder Ejecutivo para el 2024-2030. Para señalar con mucha claridad, que fue gracias a los militantes y a los simpatizantes. Gracias. 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 Gracias.